Hola, estamos en un nuevo episodio de Cita de Libros, un gusto saludarles. Hoy día el libro escogido es ¿Quién le debe a quién? Es un libro publicado este año por Tinta Limón Ediciones, ya se encuentra disponible también en Almanegra Librería. Es un libro que se publicó este año, editado por Silvia Federici, Verónica Gago y Lucy Caballero. Este libro viene a ser una especie de manifiesto que dice basta la obligación de la deuda y pone el foco también en cómo esto opera. Pues se presenta en el sistema neoliberal, la deuda se presenta en el sistema neoliberal bajo el prisma de una oportunidad, bajo conceptos de emprendimiento u otras acepciones, pero que en la práctica viene a ser un mandato social. Porque si la deuda, en realidad todos sabemos, todas sabemos que no se vive, y este fenómeno se traduce en una carga principalmente para las mujeres, ya que son estas las que se endeudan más debido a los trabajos precarizados y no remunerados como el de los cuidados. Junto con esto, este libro también nos muestra cómo la deuda genera culpa. Y aquí voy a leer una cita, dice que nos habla de nuestra responsabilidad como deudoras, de nuestro fracaso como emprendedoras, de nuestras cargas como cuidadoras, de nuestras exigencias frente a las faltas de servicios públicos. Y esto último también se torna súper crucial en el análisis que realizan los distintos ensayos que aquí se pueden encontrar, porque aquí surge la pregunta política de quién le debe a quién. ¿Por qué han sido las mujeres las que históricamente han trabajado gratuitamente? Recordemos que en Chile, según las últimas cifras del Banco Central, el año 2020, el trabajo doméstico no remunerado se estimó ni más ni menos que en un 25,6% de representación en el PIB. Entonces, bueno, este libro reúne una serie de ensayos que dan cuenta de los movimientos en contra de la deuda, en que ésta se describe como la máquina más grande de acumulación de riqueza para el capitalismo actual, y simultáneamente como una forma también de control social. La deuda, entonces, es como una herramienta de control público, de control político, y codificación de las mujeres también a un lenguaje financiero en el que son entendidas como personas naturalmente emprendedoras, empresarias de sí mismas, deudoras responsables, o también como consumidoras compulsivas, dependiendo también según la segmentación de clases cuando hacemos alusión a este tipo de mujeres, y cómo el lenguaje va a operar en esta financiarización. La pandemia, sin duda, ha sido un punto de aceleración de estos procesos, el trabajo de los cuidados se acrecentó, y asimismo también se generó más deuda. En este sentido, la mayoría de los textos que aquí convergen se ven atravesados por el componente de esta crisis sanitaria, social y económica que se vive actualmente en todo el mundo. Es importante también poder hacer énfasis en que el trabajo no reconocido en los hogares se traduce también en una desigualdad de ingresos, que a la vez se transforma en este engranaje que ocupa el endeudamiento. Esta situación, a su vez, pone a las mujeres en un escenario que es cada vez más adverso, sin independencia económica, expuesta a la violencia, sometida a trabajos no remunerados, lo que en la introducción lo llaman la colonización financiera de la reproducción social. Y es porque, además, los sectores más pobres son los que más dependen de la deuda para su subsistencia, esto lo sabemos. Entonces, uno de los objetivos que aquí se plasman es poder visibilizar de modo concreto de qué tiempos y de qué trabajos se nutre la deuda, quiénes son las que se endeudan y qué mandatos de género son los que se refuerzan para esta obligación financiera. Y de aquí el feminismo tiene un rol crucial. Está en el centro, pues, cumple este rol fundamental porque es desde allí también que se han impulsado los distintos movimientos en contra de la deuda, y la desvalorización que se ha hecho de los trabajos feminizados. Estas lecturas, entonces, en palabras de sus editoras, permitirían profundizar y pluralizar la comprensión de lo que implica el endeudamiento, lo que permite también ampliar lo que entendemos por las luchas contra la deuda, lo que permite también ampliar, perdón, lo que entendemos por las luchas contra la deuda, confrontar la deuda externa y doméstica, es problematizar y desnaturalizar la mediación financiera para así acceder a los bienes necesarios para la reproducción social. Es luchar también por la salud, por las jubilaciones y por la vivienda, a la vez que reclamar la investigación de las deudas ilegítimas que toman los estados. Este texto, como comenté en un comienzo, reúne diferentes experiencias de distintos países. Tenemos a Estados Unidos, Argentina, Puerto Rico, Marruecos, Ecuador, Guatemala, España, Italia y Brasil. Son escritos que concentran una experiencia de desobediencia en torno a la deuda. Por ejemplo, comienza con un ensayo de Silvia Federici sobre la feminización del trabajo en los Estados Unidos en los años 80, 90, que aborda cuestiones como la financiarización de la reproducción, la que consiste en que las mujeres debieron volcarse al mercado y recurrir a los créditos bancarios para poder conseguir cosas que antes proveía el Estado. Federici llama entonces a poder pensar la estrategia del derecho al trabajo porque se cambia la dependencia finalmente de los hombres a la dependencia de los bancos. Y se produce también este fenómeno que es la mercantilización de las vidas. Está también Nosotras contra la deuda, que es de la colectiva feminista en construcción en Puerto Rico. Aquí las que generan una identidad política desde sus experiencias de calle, que buscan descolonizar las maneras que ha operado el Estado racial en Puerto Rico. Mujeres de Ecuador también que elaboran herramientas alternativas de ahorro y desarrollo de sus economías. Entre otros muchos trabajos que finalmente lo que hacen es poner sobre la mesa este debate de la deuda y también las iniciativas de lucha contra ella que exigen que se pague finalmente lo que nos deben. Es un libro entonces que permite hacerse más preguntas, que invita a repensar ciertas áreas de nuestra vida y hace clic también en este tema de la deuda que es tan importante y la acumulación del capital que ha reproducido gracias al trabajo gratuito de millones de mujeres. Estos ensayos entonces dan las claves feministas que visibilizan la deuda y también otorgan las herramientas para su confrontación. Esto fue Cita de Libros. Recuerden que estamos todos los domingos comentando las novedades editoriales y que este libro ya también lo pueden encontrar en Almanegra Librería. Que estén muy bien.